Yo trabajo en temas de VIH hace mucho tiempo y me diagnostiqué hace seis años y hace apenas cuatro mi familia se enteró. Corre cámara. Me dijeron, señor, usted tiene que hacerse inmediatamente la prueba de VIH. Yo le digo, pero ¿y para qué? Pero si yo no me tengo una sola pareja. Decena uno, toma cuatro. Creo que le agarré mucho amor a la vida a raíz de saber que vivía con VIH. Yo me transmití a través de transmisión vertical. Mi mamá me pasó el virus. Yo me cuidé. Más suerte. Y sí. Será un poco más suerte. A mi corta edad me hubiese gustado mucho que mi familia o mis padres me hubiesen explicado cómo tienes que cuidarte. Llegué al doctor frente a toda mi familia que estaba conmigo en la habitación y me dice, eres portador de VIH. Y la reacción de ellos pues fue, estamos contigo, no nos importa, te vemos bien y eso es lo que importa y estamos aquí. ¡Acción! Yo tenía ocho años cuando me di cuenta que tenía VIH. Cuando se lo pregunté a mi mamá. Entonces hablábamos sobre cómo salió la carga viral, si ya fuiste la medicación, esas cosas. Hola. Bueno, yo soy, en este caso, Marula P. Estaban fondeando ya los chicos para empezar la pintada. Soy Alfredo Segatori, muralista acá de la City Portenia. Y bueno, vamos a hacer un corazón vibratorio para colaborar acá con la propuesta. Porque en los momentos que más los necesité, ellos sí estuvieron. En cambio, los que se decían mis amigos, en esos momentos, todos se fueron. Cuando quiera, Juan. No es una situación agradable, no es lo mejor con lo que puedas vivir. Pero sí como un llamado muy fuerte a, oye, es mejor que te cuides. Eso creo que es uno de los, lo que para mí significó el hecho de recibir un diagnóstico positivo. Si no hablamos de lo que, ay, ¿qué es? Hola, yo soy MTC, yo soy Oreja. Y yo soy Rafa. Nosotros hicimos un cocodrilo todo enorme, de una punta a la otra, de la pintada, que va saliendo y bajando. Muchos colores y formas. Ya va, ya va. Ya va. Acción. Apenas tú le dices, sabes que yo tengo VIH, inmediatamente se terminan como bichos raros. Piensas que, ¿por qué tú te infectaste? ¿Por qué fuiste con mi hijo? Fue así, me infectó mi pareja, que él ya falleció. Marque. Un mensaje para la gente, no solo la gente trans ni gente LGBT, ¿no? Sino a toda la población que sepa de lo que es el VIH. No es un juego lo que están haciendo. Estás jugando con tu hijo. En algún punto la vacuna creo que está en la sociedad. Y en poder revertir eso. Y en poder revertir todo ese prejuicio que está, que tanto daño causa. Mucha gente, por ejemplo, no te da la mano, pero por el mal uso de términos. Cuando te dicen el contagio, por ejemplo, ya estás predisponiendo a la gente de que si yo te toco ya te estoy transmitiendo algo. Y eso no es así. El VIH está nada más dentro de nuestro organismo. Ese fue el problema, que sabía muy poco del VIH. No estaba tan involucrado. Como siempre piensa uno que es algo que no le va a llegar, entonces estaba como alejado del tema. Me enorgullezco hoy día de tener la actitud para seguir adelante y que la enfermedad que es de la que ahora estamos hablando nunca, nunca me destruyo. Y ya está. ¿Qué pasa? Marqué. Si no hablamos de lo que pasa. Si nada. Si no hablamos... ¿La que está? No, no pasa nada. Si no hablamos. y lo que pasa, dejamos que pase.